Soy Terina Moita Vilavila. Yo he nacido en Toquepala. Mi puesto de desempeño soy operador de depósitos licidiato. Yo anhelaba estudiar Ingeniería Química en ese entonces. Bueno, ¿por qué motivos tuve que agarrar primero una carrera técnica? Fue a raíz de que nosotros, yo, mi familia entera, tuvimos un accidente donde me cambió prácticamente todos mis planes en la parte profesional. A raíz de este accidente mis padres quedaron en disponibilidad. Mi madre entró en estado de como un año y tenía una hermanita de ocho días de nacida. Eso me enseñó a ser más responsable, a pensar las cosas de una manera distinta. Tal vez en ese momento no pensaba como otros jóvenes pensaban, de ir a una fiesta y divertirse. Fue una etapa bien dura y también con mucho aprendizaje y mucha experiencia. Cuando ingresé a la empresa Sauda de Perú, la primera oportunidad que se me presentó fue en el área de depósitos licidiables, como operador de depósitos licidiables. En ese entonces, el supervisor de nuestra área nos dio la oportunidad de también desenvolvernos en otros equipos, en otras áreas. Nuestro supervisor nos distribuía todo el personal porque necesitaban personal en mina, que era para manejar maquinaria pesada, en este caso que eran bolquetes o toritos, y en este caso también trenes. Y ahí es donde llevé mi primera experiencia en lo que es maquinaria pesada con trenes. En el área que yo estoy trabajando, que es depósitos licidiables, que es la formación de botaderos, es importante por lo mismo que es la formación de botaderos para entregar las áreas a la licidiación, lo que posteriormente ellos se encargan para licibiar el material. Mi hijita es todo para mí. Ella tiene 6 años actualmente. Está estudiando aquí también, porque como yo estoy laborando aquí, la quiero a mi lado siempre. Y se está desmolviendo bien. A veces trato de hacer un despercimiento dentro de acá de la empresa, que lo veo más seguro, que es los campamentos de toque palo. Yo les diría a todas las chicas, a las mujeres, que no es imposible demostrar lo que saben, que tener una autoestima bien definida y bien alta, y que pueden hacer todo lo que ellas quieran. Y eso se logra. Y no soy la única. Hay varias mujeres que han demostrado que sí se puede trabajar dentro de una mina. Seguir adelante y no detenerse, seguir adelante siempre. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur.